Bueno, y Vladimir Putin decide esta acción justo en el momento en que se llevaba a cabo la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, la segunda reunión de emergencia por este tema con Ucrania. Ahí el secretario del organismo, Antonio Gutiérrez, hizo una petición al presidente ruso. El representante permanente de México ante Naciones Unidas, Alicia Buenrostro, señaló que nuestro país respalda las declaraciones del secretario general de la ONU. México respalda todas las declaraciones del secretario general e insta a las partes a hacer uso de los buenos oficios que el secretario general ha ofrecido. El presidente de México declaró esta misma mañana que no aceptamos que un país invada a otro, ya que es contrario al derecho internacional. Recordamos una vez más que Rusia realizó hace unos días aquí mismo ante la comunidad internacional una declaración contundente de que no invadiría Ucrania. El reciente anuncio de una misión especial es contraria a esta declaración.